En este vídeo, Pokecarlengues y yo hemos randomizado todo Pokémon Espada y Escudo para poder capturar Pokémon de una manera un tanto navideña. Y es que con el Pokémon Delivir, gracias a su movimiento característico presente que te lanza un regalo a la cabeza, podemos o debilitar a los Pokémon o que acepten nuestro regalo y curarlos con un 20% de probabilidades. Así que formaremos equipo con aquellos Pokémon que acepten nuestros regalos para luego echar un combate doble y ver quién es el ganador. Estaremos jugando la revancha en el canal de Pokecarlengues y puedes dejar un like y comentar quién crees que va a ganar para llevarte mote en el siguiente reto. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí con el guapo de Pokecarlengues. ¿Cómo estás, crack? Hola de nuevo. Aquí encantado, Raji, porque se viene videazo en el día de hoy. Así que bueno, como estaréis viendo, estamos en Pokémon Espada y Escudo. Un Pokémon Espada y Escudo totalmente randomizado y es que vamos a hacer un especial de Navidad en este juego ya que como estaréis viendo en nuestros equipos tenemos a Delivir, un Delivir un poco hackeado ya que bueno, tiene la habilidad Intrépido y el movimiento presente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a entrar en la hierba alta con encuentros randomizados, los encuentros de exclamación para no saber qué Pokémon nos van a salir y les vamos a hacer el movimiento presente. El movimiento presente tiene un 20% de probabilidades de curar al Pokémon. Tiene 90% de precisión, así que también puede fallar. Y luego pues el resto de posibilidades, un 80% de hacer daño al Pokémon. Entonces los Pokémon que acepten nuestro regalo, es decir, que se curen después de recibir el golpe de presente, los podremos atrapar para luego formar un equipazo y reventar a Pokecarlengues en un combate doble. Así que bueno, espero tener suerte porque antes he estado haciendo pruebas y la verdad que no me aceptaban ni un regalo. Así que bueno, ¿preparado para perder, compañero? Yo la verdad que decir eso, hemos hecho un par de pruebas y pinta bien la cosa de dar regalitos a los Pokémon, así que tengo muy claro que te voy a humillar. Así que vamos con los regalos, bro. Pues venga, vamos, vamos a ver qué nos sale. Muy mala suerte para ti, muy mala suerte. Va por el primer Pokémon y... ¡Ojo! ¡Ojo! Primero y Shiny. Deciros que tenemos las probabilidades de Shiny un tanto por arriba. No están muchos, están como en torno al 5%, pero bueno, en fin. Como no me acepte el presente, lo tengo que matar. No, 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 claro. Si no te lo acepta, te quedas sin Shiny. ¡Ojo! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Ahora a la primera! Lo mataste al Shiny. Vale, Mareani. Ok. Se está reventando. Me ha bajado la precisión y estoy paralizado. Voy a hacer un rato aquí. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mareani me lo acepta! Segundo Pokémon, bro. Se han invertido las suertes. ¡Ojo! Hitmontop. Increíble la suerte invertida. Como Ray 19 tocó la ROM. Exactamente. ¡Uy! ¡Hitmontop se viene también! ¿En serio? ¡Sí! ¡Te lo prometo! ¡Qué random! El destino. A ver, a ver, a ver... ¡Brother! ¡Otro! Estoy teniendo toda la suerte, Claydol, ahora. Va a ser el primero. El primero. ¡Ojito! Es Azurril. ¡Ojito! ¡Oh! Primer Pokémon de Poké Carlingues. Bueno, Azumarril. Potencia. ¡Ojito! Cuidado, ¿eh? Ahora mismo. Vale. Vamos a ver. Un poquito la música. Vamos a ver. Voy a volar. Voy a volar. Me apetece volar. Ser libre. Vamos con presente. Y... Ha fallado. Vale. Lantur. Vamos a hacérselo más difícil todavía. ¡Ojito! ¿Se pegará Papá Noel? ¡Presente! ¡Y...! ¡Oh! Segundo Pokémon, ¿eh? Me está remontando. ¡Oh! ¡Hatina Shiny. ¡Hatina Shiny. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Hatina Shiny me gusta! ¡Fungus! Amongus puede estar guapo, ¿eh? Cuidadín. ¡Presente! ¡Presente! ¡Ojo! ¡Y se viene! ¡Hatina Shiny! ¡Vamos! ¡Vamos! Delivir no quiere trabajar. ¡Vale! ¡Finchamos a Ferroset! ¡Ojito, eh! Ferroset es un buen Pokémon, ¿eh? Pierdo menos cuatro puntos, ¿no? Y reinicio la room. ¡Y Duosión! Último Pokémon. ¡Ojito, brother! Tengo el sexteto. Todo el equipo. Todo el equipo. Un Toxel me mola, ¿eh? Cuidadito con ese presente. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vale! Pues el primero que atrape. O tú o yo. El primero... Voy a buscarte lo más feo. Voy a buscarte lo más feo. Te capturo a la rocuda antes, ¿eh? Te lo capturo antes, brother. Lo siento. Lo siento. ¡A rocuda! ¡No! ¡No, hombre! ¡No! Brother. Mira, si lo atrapas... Si lo atrapas... Si te lo acepta, te lo puedes quedar. Puedes quedar. Va, a ver. ¡Presente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! Pues tenemos los sextetos. Así que, brother, espero que te guste esta rocuda. Vamos a pegarnos. Ok. Aquí puede pasar de todo. Son seis contra seis. Combate doble. Así que mucha mala suerte, bro. Vamos a ver con qué me haces. Mucha mala suerte. Carave. Volando. ¡Ojo! Volando. Volando, vamos. Esto es espectacular. Vamos a ver la apertura. Claydol y Himantop. ¡Ostricity y Lanturn! ¡Ay! De hecho, era tan clara que la he puesto de primera en el equipo, porque iba a abrir así. Sí, gracioso. Digo, hostia. Ok. Que lo he caído. Cuidadito aquí, ¿eh? Campo psíquico. ¿Vale? Vale. Vamos al mismo tiempo, ¿no? Sí, creo que vamos justo al mismo tiempo, compañero. Vale. Plantamos el campo psíquico. ¡Terremoto! Terremoto. Y tienes levitación. Ok. Es buena esta. Es buena. Vamos a ver. Lo aguanta bien ese Lanturn, ¿eh? Lanturn poderoso. Escaldar y Claydol lo aguanta también. Vale. Vale. Ok. Esta es la cosa interesante. Me gusta, me gusta, me gusta. Con los restitos. Con los restitos y el guarro, ¿eh? ¿Qué te ha parecido, brother? Está duro eso. Ok. Trampa roca. ¡Secleidol del demonio! ¡Secleidol del demonio! ¡Ay, Claydol! Molestando un poco. Terremoto. Vale. Terremoto. Tiene globo helio. Ese ferrozorno. No tiene globo helio. Quizás ni lo necesita. ¡Buah! ¿Cómo aguanta ese bicho? Venga, va, va, va. Entra Toxapex. Cuidadito con esto. Close combat. ¡Wow! Cuánto ese bicho. Vamos a ver lo que nos quita. Porque llevará seguro que el casco dentado dando asco. Y la punta de acero. Tienes la puita. Vale. Ah, no lleva casco dentado, ojito. Ojo, escaldar. Tengo de quemar aquí un montón. No me quemes. ¡No! ¡Vamos! No me quemes a la primera. Y drenadoras. Drenadoras. Va a cocinar. Va a cocinar. ¡Uf! Ritter. Que es Corby. ¿Vale? Y se pira Toxapex. No sé si aquí he troleado. No sé si aquí he troleado. Nagral ha hecho bien. Creo yo. Yo me esperaba doble protect. Me esperaba doble protect, la verdad. En plan guarro. Sí. Vamos a ver. Uy, volteó. Cambio. ¡Uf! Pero no pego mucho. Vale, aguanta bien, Ritter. La turn. Pégalo justo. Aguanta bien. Vale. Cuidadito aquí, ¿eh? Va a estar guapo. Cuidadito aquí. Con la tontería. Con la tontería está siendo interesante. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Toxtricity. ¡Ay, qué perro! El taxi. ¡Pare, pare el taxi! Señorita, pare el taxi. Madre mía. Media hora de restos. Entra Lanthorn. ¡Uf! Las púas. Molestan las piedras, ¿eh? Vale. Vamos a ver, Jatirina. El motoxicity no lo cuenta. El motoxicity... ¡Oh, el pájaro! ¡Oh! No te la esperabas esta, ¿eh? ¡Alto pájaro! No te la esperabas esta. Quiero creer que no te la esperabas. Vamos a ver. Vamos a ver a qué has jugado aquí. ¡Uy! ¡Uf! Amplificador. Y... ¿No se cura Lanthorn? ¿Cómo que no se cura Lanthorn? Pues tiene absorber electricidad. Si he puesto este moopseo exclusivo, pues ahora amplificador. Pues... Fallo mío. Pensé que amplificador golpeaba... Claro, golpea a los dos. No a mí. Qué fuerte. Vale. Bien, bien, bien. Cuidadito aquí, ¿eh? Fallito mío, fallito mío. Aprendiendo incluso los vídeos de Raiye19 aquí a tope, ¿eh? Esto es espectacular. Ok. Me quedo. Amplificador. Me quedo. Voy a por el pájaro. ¡Oh! ¡14 veces! ¿Qué dices? ¡14 veces! Psíquico. Adiós, Toxtricity. Vale, bien. No lo aguanta. Más mal. Primera baja. Madre mía, ha costado con sudor, ¿eh? El pájaro loco, tío. Pájaro bien loco. ¿Cómo aguanta Lantor, eh? ¿Cómo mola este bicho? Maldito Lantor. ¿Cómo aguanta? Y rayo hielo. ¡Ay! Pero va Claydol. No pensé que aguantase, tío, el pájaro. Sinceramente. ¡Se pira, Claydol! ¡No! ¡No, hombre, no! Intimidación. Qué buena. Está jugando brutal, Raiye. A ver, tengo mejor equipo, pero... Ahí la cuella es. Pero, ¿cómo aguantan tus Pokémon? ¿Cómo puede aguantar con potencia tanto, tío? Pero, ¿cómo puede aguantar con potencia Quayet tanto? El que Hitmontop es súper... Sí, la intimidación, pero es... El Intimidate y cositas que lleva. Lleva cositas. Súper defensivo. Lleva cositas guarras Hitmontop. Ok. Pero va el pájaro. Ultra Puñahimontop está quemado, no me importa. Vale, quita nada. Escaltar. ¿Cómo aguantan, tío? Aguanta Corbinite. Aguanta Corbinite. De igual la parte física especial de estos Pokémon, tío. ¿Habré metido bien los CVs? Puede que aquí tengamos las horas contadas con Fairthorn. Buen cambio, ¿eh? Buen cambio ahí. Corpulencia de Riddler. Pero nada, estoy ya... Ya Raji jugando al timer de mañana. Mañana sabremos quién es el ganador de este combate. Impresionante. Dos versus dos. Escaldar. Dame el favor, Lantun. Qué malo. No me quemes. No me quemes. No pasó. No pasó. Menos mal. Madre mía, ¿cómo aguanta ese bicho? ¿Pero cómo aguanta ese bicho? Escaldar. No me va a quemar, no creo, ¿no? Quema. Joder, macho. Tremendo equipo de guarros, tío. ¡Y fallan las drenaduras! ¡Y fallan las drenaduras! ¡Ay, Dios santo! ¡Qué voy a estar! Tremendo equipo de guarros, tío. Es esto. ¿Pero qué es esto? Esto, qué guarradas son, brother. Parado el Toxapex, ¿sabes? Que no me queme. Que no me queme. No hay quemadura, loco. Pájaro osado. Menos mal. Ferrozone, 14. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Pero no se muere aquí ni Dios. Y creo que ahora caigo del escaldar. ¡Y se le hiciste al otro! ¡Critico! Y crítico y ni se nota. ¡Drena! Pero este combate está maldito. Este combate está maldito. ¡Drenaduras! ¡Qué amor! ¡Drenaduras! ¡Hostia! ¡Drenaduras, tío! ¡Me cago en todo! Con el corpulencia al Corvine, tío. ¡Qué locura he visto, eh! ¡Qué locura he visto! ¿Cómo aguanta? No, Dios mío. Esto es... Esto es exagerado, amigos míos. Esto es exagerado. Voy a pasar más tiempo con Rai en este combate que con mucha familia. El Ferrozone, cómo me recupera vida. ¡Ay, tío! ¡Qué guarrada! Me voy a jugar para que el combate también avance. Porque si no, podemos estar aquí esta mañana. Un doble protet o lo que sea. Ya, la verdad que sí. Yo tengo sustituto en el Corvine. No he querido pasarme tampoco. La estrategia más puerca de la historia, ¿sabes? ¿Vale? ¿Vale? Lanturn, si quemas uno, no pasa nada. Venga. No quemes. No quemes. ¡Esto es increíble! ¡11 de vida! Pero cómo aguanta ese bicho tanto. Ahora creo que sí que caigo del escaldar, ¿verdad? ¿Cómo que tóxico? Tía, ¿y por qué no me matas? ¿Por qué no me matas al Ferrozone de una vez? Porque pensaba que ibas a proteger como un guarro las drenadoras. ¡Maxiflora! ¡Ojo! ¡Dia, no hago nada! Lo que podría haber sido este combate. No hago nada, tío. Lo que podría haber sido este combate. Tremenda Maxiflora. Uf. Y porque no has visto el moveset de mi Toxapex, si no, despedimos el vídeo aquí. Si no, podríamos despedirlo. Y encima tiene Regenerator, tío. Es que, qué asco. Bro, o sea... Este vídeo va a ser seis horas de combate. Restos, lodo negro, más restos. Venga. Los aficionados en la grana marchándose. Volviendo mañana a primera hora y sigue el combate. ¿Qué es eso, tío? Terreno de planta. ¿Qué es eso, tío? Perfecto, bro. Es justo lo que necesitábamos. Un Maxiflora para lanzar el terreno de planta. ¡Quedan dos minutos de combate! ¡Quedan dos minutos de combate! El Raider se fue. ¡Quedan dos minutos! ¡Se ha morido! Ah, del entrenadoras, ¿no? ¡Quedan dos minutos! ¿Esto qué es? Vale, 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 vale. ¡Escaldar! No me quema. ¡Quémalo! ¡Lo quema! ¡Se acaba el tiempo! ¡Se acaba el tiempo! ¡No! Maxiflora. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡36 segundos! ¡Cura, cura, 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 cura! ¡Vamos! ¡20 minutos de combate! ¡Pero, tío! ¡Se acaba el tiempo en todo lo que cura el campo de hierba a todos! Aquí nadie está guarreando, porque, claro, no podemos ni tocar el mando. Estamos curando todo el rato, ¿sabes? ¡Qué dices! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mal campo! ¡Dios de vida! ¡Y el veneno! ¡No! ¡Uy! ¡Ay, Dios santo! ¡No! ¡Y se acabó el combate! ¡Se acabó, gente! ¡Qué ha pasado, tío! ¡Se acaba por tiempo! Esto es impresionante, bro. ¿Qué ha pasado, tío? Esto es impresionante. ¡Ostras! Ha pasado que somos los más guarros. ¡Uy! ¡Quedan 60 segundos! ¡Uh! ¡Último turno! ¡Uf! La hecha del estadio... Cuidado con esto. La hecha del estadio... Último turno. Último turno, gente. Se decide todo. Hay que guarrear. Se decide todo. No vas a ser tan guarro, ¿no? No vas a ser tan guarro, ¿no? No lo vas a hacer, ¿verdad? ¿Qué dices, mamá? No lo vas a hacer. ¡Va! Vamos a jugar bien, gente. Vamos a jugarla bien. No lo vas a hacer. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ojo! Vamos a ver. Conectando, por favor. ¡Como! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! Oye, bro, qué combate más sin sentido. O sea, te he ganado por Pokémon vivos. Porque tenía detrás varios Pokémon a nada de vida. El Antun estaba muerto. Ha estado guapísimo, bro. Me he reído, me he meado encima, tío. Tío, ¿cómo va a editar esto? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, brother. Ha sido épico. Ha sido maldita mente épico, bro. Así que si queréis más vídeos de este estilo, dejad un pedazo de like y recuerda que vamos a echar la revancha en el canal de Pokécar Lengues. Dejadme también en la caja de comentarios más retos que os gustaría que hiciéramos y no me enrollo más. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.